Yo rezaba el Padre Nuestro y todo eso porque mi abuelita y ella, que en paz descanse, me decía yo me voy para la yuma, pero a las 8 de la noche reza. Y yo lo hacía. Yo estudié en República Dominicana en una escuela de monjas donde me votaron. En una escuela de monjas, Angelina Castro. Donde me votaron. Porque yo me transformo en Angelina Castro. Mientras yo me voy poniendo maquillaje, yo te puedo decir que me empiezo a bajar como una bestia, como un animal, como una cosa rara que se me mete en el cuerpo y que ya yo no soy la muchacha que entró. Yo soy la que te va a matar. Yo estoy ahí para matarte. Yo tengo la capacidad de sacar las emociones del acto. Y eso es lo que a mí me ha dejado en la industria. Yo puedo acostarme contigo y disfrutar el momento te maté. ¿Lo entiendes? Y yo llego a mi casa y mi marido me hace, está, está, ah, ah, y terminé. ¿Es pura actuación o llega a convertirse en algún momento en placer? Entro en la industria y ya. Y es historia lo que hago en la industria. Pero no fue una cosa planeada tampoco. Chico, estaba para mí. Yo soy una persona muy espiritual. Y eso estaba para mí. Y lo que está para ti, a esta loquita. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. A este patio han venido diferentes personalidades. De la música, del humor, diferentes géneros, diferentes estilos, médicos, celebrity. Pero la invitada de hoy me tiene tan nervioso que yo llevo tres noches sin dormir. No sé si será por mi falta de madurez, por mi inexperiencia o simplemente porque como la he visto tanto y nunca la imaginé tener en el patio, estoy así de cagado de miedo. Yo sé que se me van a quedar muchas preguntas por hacerle, pero a lo mejor ella misma me va a ayudar a terminar el programa porque cuando sepan de quién estoy hablando, sabrán por qué estoy tan cagado de miedo. Hoy, en el patio de Robertico, Angelina Castro. Hola. Aparte, me tienes súper nerviosa tú a mí. Porque yo te considero, así que tú seas comediante, yo te considero un tipo súper serio. Aunque eres comediante, que es una dinámica que a mí no entiendo por qué me das ese feeling de un tipo serio. Aunque eres súper cool. Pero yo también estoy nerviosa. Es que no sé qué me vas a preguntar. Tú tienes cara de como que me vas a soltar una bomba. No, no te preocupes más. Los que te conocemos sabemos que tú estás preparada para todo. Yo voy a decir esto porque siempre hay alguien que nos ve por primera vez. A ti y a mí. Angelina Castro es una de las primeras cubanas entradas en el mundo porno. De las actrices cubanas que andan en ese mundo, yo creo que una de las más nombradas es Angelina Castro. Y no sé si el apellido Castro tendrá que ver porque sea una de las más reconocidas. Qué bueno tenerte aquí, Angelina. Vamos a hablar de todo un poco. Dale. Porque una de las cosas buenas que tú tienes es que estás abierta, literal. Literal. A todo, a todo, a todo. Cuidado que ya te cogen las feministas. No, no. Porque ese, no, cuidado con ese comentario que ahora mira lo que le dijo. Tú tranquilo, tú tranquila, tú tranquila. Quiero primero que me empieces a hablar primero de, no de Angelina, sino de esa niña que nació en Cuba. ¿Dónde nació y hasta qué edad estuviste viviendo en Cuba? Yo nací en Cuba en el 82. Tengo 41 años. Y nací en San Miguel del Padrón. No sé exactamente en qué hospital nací, pues yo salí de Cuba a los 10 años. Si no tengo la menor idea. Fui a una escuela que se llamaba Conrado Benítez, que quedaba en una cubita. Ahí me metí por San Miguel. Y nada, mataperré, monté bicicleta, fui libre, me robé las guayabas del vecino. Lo normal, de todos los niños cubanos. Montaba guagua a los 8 años, para ir al Vedado. Lo normal. Tú sales de Cuba y te vas a República Dominicana. A República Dominicana. Mejor país del mundo. Sí, he estado por allá. Sí, realmente es un gran país. Y creo que dos años después de estar en República Dominicana, vienes para los Estados Unidos. Vengo a los Estados Unidos. Háblame de ese brinco de Dominicana. Primero, háblame un poquito de qué hiciste esos dos años en República Dominicana. Y sé que cuando llegaste a Estados Unidos, estudiaste quiropratia. Pero háblame un poquito primero de esos dos años y después de tus primeros estudios aquí en Estados Unidos. Mira, yo voy de Cuba para República Dominicana. Mi familia todavía ha salido y quedábamos nada más que 8, que eran mi papá con mi tío, las esposas y los dos hijos. Salimos para República Dominicana, vivimos en un pueblito que se llamaba, porque mi familia sale de Cuba, estuvieron en Venezuela, tuvieron algunos en Venezuela, unos para acá. Te estoy hablando de 62 años. Mi familia está en Dominicana hace 62 años. Y nada, yo termino en casa de mi prima, en un pueblito que se llama Guerra, que hay muchos dominicanos que no saben dónde está Guerra. Fíjate si eso es metido para ahí adentro, en una finca con vacas, con gallinas, con caballos, con puecos, con todo. A mí me encantó, me encantó. Era como, el shock no fue tan grande, lo único que el shock era que había comida. ¿Me entiendes? Es el único shock diferente de Cuba para la República Dominicana. Porque son países que son muy cálidos, muy parecidos y la gente es muy igualita. Y después de República Dominicana, bueno, yo estudié, yo salgo de Cuba con 10 años, estaba como en el sexto grado. Yo estudié en República Dominicana en una escuela de monjas donde me votaron. En una escuela de monjas, Angelina Castro. Donde me votaron. Eso es una gran dicotomía. Imagínate una niña saliendo de Cuba, ¿ok? Que tú sabes que en aquel tiempo, la religión, la única religión que se considera la yoruba. Yo rezaba el Padre Nuestro y todo eso porque mi abuelita y ella que en paz descanse me decían, yo me voy para la yuma, pero a las 8 de la noche reza. Y yo lo hacía. Pero era la religión yoruba. Bueno, yo llego a República Dominicana y una escuela de monjas con los hombres arriba y las niñas abajo. A hacer es salir de Cuba. Tú sabes que uno de las chiquiticas es la candela en Cuba. Salimos a la República Dominicana y me dice la monjita, la novicia, no, yo me voy a casar con Jesús. Y yo digo, pero tú no me acabas de decir que Jesús es un tipo que no existe. Que existe, pero que no existe. Y que, ay, niño, qué explicación de religión me tuvieron que dar. Y entonces yo le digo, ay, Dios mío, me va a matar. Yo le digo, bueno, vamos a decir que te vas a casar con Jesús y la primera noche que volá. Ay, aquello fue para aquella dominicana. La muerte. La muerte. Llamaron a mi papá. Teníamos que ir a misa todos. Mi papá tuvo que darle una explicación del comunismo a aquellos dominicanos que eran súper religiosos, que no sabían. Bueno, yo me tuve de comer la Biblia hasta que salí de la República Dominicana. De la República Dominicana salgo para Cuba, para, uy, no, para los Estados Unidos y llego aquí a los 12. A los 12 años. A los 12 años. Y voy a una escuela, la escuela más cubiche que existe en Miami, que se llama Lincoln Martí. Que es la única escuela que me aceptó porque yo vine sin papeles. Esa es la que está en la calle 8. Que está en todos lados. Ah, bueno, son varias. Que ya el dueño murió, pero era Demetrio Pérez. Y ese señor era muy bueno. Mira, cuando llegué de Cuba, cuando llegué de Santo Domingo a los Estados Unidos, el exilio era totalmente diferente. Era como que muy pro, hermano. You know, mi hermano, ven que es aquí, que te voy a ayudar. Y Demetrio Pérez, mi mamá se estaba legalizando y me aceptó en esa escuela. Porque si no, hasta que yo no me hiciera legal en los Estados Unidos, yo no iba a poder ir a la escuela. Porque las leyes eran diferentes. Cuando yo llegué hace 30 y medio de años a los Estados Unidos. ¿Entiendes? So, y fui a una escuela súper cubana. ¿A qué edad empiezas a estudiar la quiropráctica? Bueno, yo salgo de la escuela y como a los 20 y pico de años, ya mi mamá me la tenía pelada. Oye, me la tenía pelada. Tienes que tener un título, tienes que tener un título, tienes que tener un título. Yo tenía un niño, yo tenía un niño de unos 18 años, tengo un hijo de 23 años. Y, bueno, a la mami, yo voy al college. Yo estudié Licensed Massage Therapist. No llegué a quiropráctico. Soy licenciada de masajes terapéuticos. O sea, yo perdí mi licencia, obvio, porque nunca la renové. ¿Cuál es la diferencia? El quiropráctico es un doctor, yo soy la que le da los masajitos. Más o menos que, según hasta donde tengo entendido yo, la quiropráctica tiene que ver con todo lo que es la columna vertebral y la... Lo mío es músculo, manipulación de músculo. Ok. Masajes terapéuticos y todas esas cosas es lo que yo hacía. Por alguna casualidad, esos primeros pasos tú dices en la quiropráctica o en los masajes terapéuticos, tuvieron que ver algo en la inclinación hacia luego tu carrera profesional como actriz. Para nada. Yo estudio para callarle la boca a mi mamá. Como todas las madres cubanas que tienen la cosa en la cabeza, que un título es lo que cuenta. Yo tenía unas ganas de darle ese bill de la escuela a mi mamá para que me lo pagara. Que tú no te puedes imaginar. Y tú no crees que ese contacto con los cuerpos... Para nada. Nada, no despertaron nada. Pero me ayudó muchísimo para poder hablar en televisión de sexo. Y para poder hacer entrevistas sin tener que usar las palabras que usa todo el mundo cuando está explicando la situación. Porque yo te puedo hablar de sexo con las palabras médicas. Y me educó muchísimo en conocimientos que yo necesitaba para poder tener una carrera más allá de la industria postno. La escuela a mí me dio eso. El college de los Estados Unidos me dio eso. Hay algunos lugares donde aparece Angelina Castro que se casa a los 15 años y en otros lugares aparece que te casas a los 18. ¿Te casas a los 15 o a los 18 años? Me casas a los 15. Y creo que fue más bien a los 16. Cuando yo... Yo siempre he sido muy grande. Yo... El padre de mi hijo tenía 22 años. Yo me caso con él. Era un muchacho que acababa de llegar de Cuba. Y él... Nos hicimos novio. Y yo siempre he sido muy adulta. Mi mamá en aquel momento tiene que afirmar para que yo me case con ese hombre. Yo duré como 5 años. No, mentira. Sí, sí, sí. Fueron a los 15, 16, 17, 18. Yo me divorcio de él a los 19. Cuando mi hijo tenía un año y pico, me divorcio de él. Fue mi primer matrimonio. No me divorcio. Espérate. Yo me divorcio de él mucho, 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 mucho tiempo después. Entonces, a ver. Mucho tiempo. Me separo de él a los 19. Ya soy mayor y se me están olvidando las cosas. No importa. Estamos iguales. Ya no vivían juntos. No tenían una relación de pareja. Exacto. Hasta más él. Yo soy la madrina de una de sus hijas. Yo tengo una relación muy, muy, muy buena con él. Y, bueno, tenemos un hijo. Es obligado a tener una buena relación. Yo creo que los padres, cuando tienen hijos, me divorcio. Y después me caso con el segundo esposo. ¿Sigo? Espérate. Esto es un cuento un poco raro. Mientras yo estaba casada legalmente con el padre del primero, me encuentro el segundo. Ya en mis primeros meses en la industria. Y me caso con él. Yo no me divorcio hasta unos años después que él tiene que comprar una casa y le empiezan a hacer preguntas mías. Y es que nos acordamos que estamos casados. Y me dice él. Coño, tenemos que divorciarnos. Le digo. Así le estamos casados todavía. Es verdad. Porque yo me caso por la iglesia con mi esposo. Y yo no me caso por papeles como hasta los siete años después. ¿Tiene que ver algo tu comienzo en la industria con el divorcio? Para nada. Yo entro a la industria mucho después de haberme separado de él. Yo entro a la industria cuando mi hijo mayor tiene ocho años. Ah, bueno. Porque muchas personas a lo mejor pueden pensar que la causa de la separación fue por ser. Lo sabes, los cubanos. Digo, esa persona era cubana. Sí. Somos un poco machistas. Y es el típico cubano. Es el típico cubano machismo. Entonces, alégrate de que no haya dejado primero un momento. No, es que yo no creo que yo hubiese sido actriz porno. Yo soy actriz porno sin estar casada. Yo tomo esa decisión después del college. Y que fue así de fly. Es decir que exactamente en esa fecha es que tú descubres que el sexo es... Que te pagan por tener sexo. No. A ver cómo te enfoco la pregunta. ¿Cuándo tú crees realmente que tú tienes una inclinación hacia lo sexual de forma laboral? Es decir, como que tú puedes vivir de eso. ¿En qué momento te das cuenta de eso? Mira, a mí siempre me lo habían propuesto. Tú sabes que en la vida lo que está para ti nadie te lo quita. Desde los 19 años yo trabajaba en un Walgreens que está en la 5 y Jefferson en la playa. Y venían mucha, mucha gente. Y yo siempre he sido así de habladora. Yo peco de falta de respeto y de graciosa con la gente. Eso yo lo sé. Porque yo soy muy así. Como que yo conozco a todo el mundo. Yo no conozco a nadie. Hay gente que toma eso mal. Pero yo siempre he sido así. Y muchos productores. El porno siempre ha existido. Y muchos productores y personas me decían. Oye, tú eres tan dinámica. Porque otros me decían. Por ejemplo, el marido de Cristina Saralé iba mucho allá y me decía. Tú eres buenísima para show. Porque tú no has pensado entrar en la televisión porque no tenía en la mente eso. Otros productores porno me decían. Eres buenísima para el porno. Eres muy linda. Y a la gente le va a encantar. Hasta los 20 y pico de años yo no entro. Entro a la industria. Y ya. Y es historia lo que hago en la industria. Pero no fue una cosa planeada tampoco. Chico, estaba para mí. Yo soy una persona muy espiritual. Y eso estaba para mí. Y lo que está para ti. Ay, está loquita. ¿Puede una actriz porno tener una adolescencia media o mala? En cuanto a la vida sexual. Y eso influir a que se convierta en actriz porno. Es decir, que alguien en tu adolescencia te haya hecho sentir como que no eres buena en el sexo o en la cama. Y tú. Dices, la única forma que yo tengo de salir y sentirme que realmente eso que me están diciendo no es entrando en la industria. Nunca lo he pensado así. Nunca lo he pensado así. Y no creo que en mi caso tiene que ver con eso. Pero sí sé que hay muchas actrices porno que llegan a esta industria a través de traumas y de autoestima que tienen. Yo personalmente no. Yo llego porque estaba para mí. No sé cómo explicarlo. Yo llego porque estaba. Ahora, me quedo por negocio. Ahora, te voy a hacer más directo. Tú entras a los 27 años en la industria, ¿no? Por ahí. Ajá. 25, 26 años. Tren en el 2008. Es decir, más o menos. Por ahí, 26, 27 años. Ajá. ¿Alguna vez alguien te dijo así, literal? Oye, tú eres mala en la cama. Te lo habían dicho. Alguien. No. No. Porque yo nunca tenía. Yo no tuve muchos novios. Yo no tuve muchos novios. Yo soy súper conservadora. Angelina Castro es una puta sucia. Pero yo soy súper conservadora. Súper. Ay, dije malas palabras. No, no. No hay problema. Ah, ok. Sorry. Hágamele. Está en su casa. Está en su casa. Yo soy muy conservadora en mi vida privada. Y yo verdaderamente no tuve. Y aparte, me crié con un padrastro que era súper recto. Y me inculcó que los únicos hombres que entraban a mi casa era el hombre con que yo me casaba. Y nos han entrado dos. Con los dos que me he casado. O sea, yo vivo una vida súper, mucho más normal que personas que no están en esta industria. O más conservadora. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ahora, ¿qué piensan tus ex que estuvieron antes de que tú entraras y te hicieras famosa? Hoy en día, de ti. O ya en tu pleno, porque sabemos que ya hoy en día no te dedicas a la actuación porno. Pero ellos, me interesa a mí, creo que a algunas personas, ¿qué piensan esos dos o tres o cuatro, no sé cuántos fueron, antes que tú te entraras en la industria, después que te vieron triunfar y que te hicieran famosa? ¿Qué piensan ellos? Mira, yo estoy segura que con los que no estuve casada, porque de mis exes, con la única persona que yo verdaderamente hablo así, con constancia, es con el padre de mi hijo. Pero yo estoy segura que todos le dicen a todo el mundo, oye, esa fue mujer mía, le enseñan fotos y todas las cosas. Pero con el padre de mi hijo, a él le parece muy chistoso, a él le parece cómico que la gente me reconozca. Él piensa que yo estoy loca. Él piensa, dice, eso es una locura, ¿qué es eso? Y él siempre me dice, así era como nosotros nos casamos. Y yo le digo, chicos, yo no sé, somos tan diferentes. Y es una cosa loca. Y a mí me gusta joderlo mucho, cuando nosotros estamos en lugares, porque somos una familia tan unida, que está mi esposo, él, su esposa, yo, la ex de él con la hija de él. O sea, salimos así. Y no tiene nada que ver con una cosa sexual, sino que con el tipo de padre que somos, ¿me entiendes? Y la gente me reconoce. Y yo, mira, sí, y él es mi ex marido. Y este es mi marido. Y aquella se divorció de él. Y yo como para joderlos a todos, ¿me entiendes? Le hago el cuento de quiénes somos. Y ellos, así, como que, ajá. Ahora, te la voy a mirar. ¿Alguno de ellos alguna vez te dijo, tú Darío es una buena actriz? Sí. Sí. Y es una cosa que yo sé. A ver. Y a veces sé muy gráfica. Las mujeres en la cama todas son iguales. No. Sí, Robertico. Todas podemos llegar a ser las mejores o saber o no sé qué. Todas pueden llegar a ser iguales. No todas son iguales. El huequito es el huequito. La experiencia es lo que hace que el huequito sea bueno o el huequito sea malo. Pero una cosa que yo te puedo garantizar es la boquita. ¿Me entiendes? El huequito yo no te lo garantizo porque es un poquito vaga. Pero la boquita está garantizada. Debería tener un seguro de vida la boquita. Y yo tenía un novio que me decía que era la mejor del mundo. Que nunca. Nunca. Y eso fue un impulso tan grande para mí. Para ser la mejor en eso. ¿Me entiendes? Que yo. Y ese tipo a mí me enseñó y me dijo una vez una cosa que se me grabó. Me dijo. Me acuerdo que era un morenito americano que era rapero. Me dijo. Todas. En la cama. Pero no todas saben hacer lo otro. Y yo me dediqué. ¿Qué es lo otro? Hay personas que siempre son como más ingenuas y a lo mejor. La boquita. En la cama hay tres huequitos. El sexo oral. El sexo oral. Ok. Es que no sé si se puede. Sí. Porque tú sabes que yo estoy baneado en las redes sociales. Tranquila. No. Aquí se puede ser más explícito. Más explícito todavía. El sexo oral. Y yo quería ser la mejor. Y yo me considero. No solamente yo. Con todo el mundo que se lo ha hecho. Muy buena en eso. Y yo quería ser la mejor en eso. Porque yo sentía que el otro. Lo podía hacer cualquiera. Pero eso tiene que gustarte. Eso tú tienes que master. Eso tú tienes que ser la master en eso. Y. En la industria. Chicos. Qué conversaciones. Con tantos shows que yo he visto tuyos. De cosas tan instructivas. Pero tú crees que alguien. Quiera estar viendo a Angelina Castro. Por primera vez. Y a lo mejor. Por última. Dios quiera que no. En el patio de Robertico. Y que no estemos hablando de lo más morboso que marca la diferencia entre tú y todos los que han pasado por aquí. Es verdad, Robertico. Nadie lo que ha pasado por aquí. Ahorita vamos a hablar de muchas cosas más. Es verdad, es verdad. Pero hay que enganchar a la gente con lo que la gente quiere saber. Eso es como pensamos los cubanos. Sí, sí. Yo. A mí me gusta. A mí me encanta. Esa es la única parte del sexo en mis películas. Las cuales yo, en verdad, le meto a full. O sea, eso siempre son como cinco minutos. Yo le meto quince. Yo le meto quince a eso. Porque una película porno, la estructura es cinco minutos de preámbulo de bobería de que no tengo dinero para pizza. Ah, bueno, yo te pago con esta. ¿Tú me entiendes? Es la bobería esa. Después viene la parte esa que son cinco minutos. Y cinco minutos en cuatro posiciones. Eso es una película. Esa es la estructura de una película. Yo le meto de diez a quince minutos en esa parte. Porque yo quería que me conocieran por lo que a mí me gustaba hacer. Y yo siempre he dicho, atienden mujeres. ¿Quién es buena en eso? No necesito hacer más nada en la vida. ¡Más nada! That's it. Y bueno, llevo cuarenta y un años y me ha funcionado. A mí me llama mucho la atención, es decir, vamos al pollo del arroz con pollo. Dale. A mí me llama mucho la atención. A la chorrera, que es como me gusta. A la chorrera, bien mojadito. Voy a ser directo y disparar al medio. ¿Con cuántas nacionalidades, Angelina, ha hecho videos? Y para ti, ¿cuál de todas esas nacionalidades es la mejor? De actores. ¿Con cuántos actores, de cuántas nacionalidades? Esa es una pregunta súper tricky, te voy a explicar por qué. Porque todos los actores pornos están entrenados exactamente igual. Yo te puedo explicar con las nacionalidades con las cuales yo me he acostado en mi vida personal. Porque la industria, no te puedo juzgar los hombres por la industria del cine, porque eso es una coreografía con penetración igualita a todas. Ahí no hay diferencia en ninguna. Te voy a mezclar dos preguntas, esa la tenía un poquito más adelante. ¿Es pura actuación o llega a convertirse en algún momento en placer? A mí me gusta, a mí me gusta el acto, porque yo quiero que salga bien, yo quiero ser una bestia. A mí, yo me pongo maquillaje yo misma, porque yo me transformo en Angelina Castro. Y mientras yo me voy poniendo maquillaje, yo te puedo decir que yo me voy, me empiezo a bajar como una bestia, como un animal, como una cosa rara que se me mete en el cuerpo, y que ya yo no soy la muchacha que entró, yo soy la que te va a matar. Yo estoy ahí para matarte. Y nunca he sido la actriz de los besitos. Siempre he sido la actriz, dale que hoy mueres. Y esa ha sido mi persona en la industria. Se me entra como que una bestia rara, una cosa que yo sudo, me pongo roja, una animalaje, yo no siento un coño. A mí se me duerme cada sentido de mi cuerpo. Y me convierto en una persona que está ahí con un propósito. ¿Tu caso personal siempre es pura actuación? ¿O ha llegado a pasar de la actuación? No, 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 nunca he llegado a pasar de la actuación. Nunca he llegado a pasar. Los únicos orgasmos que yo he tenido en la industria han sido cuando han sido con juguetes y ha sido yo misma. ¿Me entiendes? Es muy difícil tener un orgasmo con cuatro gente ahí, con un tipo que tú no conoces. Aparte, tú estás viendo el producto, pero esos hombres no están haciéndolo exactamente como lo haces tú. Esos hombres es de lado. Eso te da un ovario, un lugar que no te tiene que estar dando. Para que tú lo veas así, tiene que firmarse de otra manera. Qué bueno, me estás dando pie a que te pregunte cosas que no tenía pensado. Los mejores actores porno son dominicanos. Yo estoy casada con un venezolano, Maracucho, hace 15 años, y ese ha sido el mejor palo de mi vida. El venezolano. Mira, el cámara mío es venezolano. Y Maracucho, y está bueno el cabrón. Y está bueno, para darle así para esa barbita, ven para acá. Oye, ¿qué le pasa a una actriz porno cuando un día de trabajo ha tenido un día de esos brutales, de lo que tú estás hablando, de cuatro, seis, ocho, el grupal, sola, con dos? Pero llega a tu casa y tu marido te pide, o tú te das cuenta que quieres eso, y tú no estás para eso. ¿Cómo una actriz porno da una respuesta a una persona que le puede pasar por la cabeza esta, ya yo no le gusto, que le habrán hecho hoy, que no? Pero hay que esas cosas no les pasan por la cabeza al marido de una actriz porno. Y te explico por qué. Es más difícil para un hombre, porque lo mío es un huequito. Es más difícil para un hombre, que sea actor porno, pasar por esa situación que para mí. ¿Me entiendes? Para el hombre sí es difícil, porque el hombre sí se cansa, el hombre sí no puede tener relaciones con la mujer el día antes, porque tiene que guardar toda esa emoción que tiene que soltar el día de la película. Pero definitivamente, para la actriz es mucho más fácil. Especialmente para mí, que yo soy otra persona totalmente diferente. Yo en una película puedo estar dos horas teniendo relaciones con un tipo, y yo llego a mi casa y en cinco minutos mi marido me hace terminar. Es totalmente diferente. Yo tengo la capacidad de sacar las emociones del acto. Y eso es lo que a mí me ha dejado en la industria. Yo puedo acostarme contigo y disfrutar el momento, te maté. ¿Me entiendes? Y yo llego a mi casa y mi marido me hace, está, está, ah, ah, y terminé. ¿Me entiendes? Es totalmente diferente. Y tú prefieres, vamos a poner un ejemplo, ¿Tú prefieres engañar a tu pareja, decir, sí, acostarte y fingir inclusive un orgasmo? ¿Porque tienes temor a que él se sienta mal? ¿O tú le hablas claro y le dices, no, hoy no es tu pareja? No, yo estoy casada hace 15 años. Aparte, él es productor porno. Él sabe lo que hay. A veces que no tiene ganas es él. Y él es mucho más joven que Dios. Él le extermina de él constantemente. Verdaderamente no ha llegado el momento que él no tiene ganas menos que esté enfermo. Una cosa así rara, ¿me entiendes? Eh, pero, oye, no tengo ganas. No, no, olvídate de eso. Dale por ir para allá. ¿Ayuda a que tu pareja esté en el medio también? Claro. En la relación. Claro. Yo no, yo no creo que una, no menos que no hubiese durado 15 años de matrimonio que una gente que no esté en el medio. Es que es imposible. Cuando yo salgo a la calle, yo soy Angelina Castro, yo no soy la mujer de él. Esto es una pregunta más cubana, a mi estilo. ¿Cuál es la diferencia entre el marido de una actriz porno y un chulo? Ay, qué pregunta más buena. Esto es una relación, ¿me entiendes? El chulo, donde yo tengo entendido, que es un pimp en inglés, te quita el dinero, tiene muchas mujeres, es una relación de negocio, ¿me entiendes? Es que eso es una ideología un poco rara. Ve, esto es una relación normal que no tiene abscencia. Si yo dejo de ser el trisporno, que deje de ser el trisporno, no tiene nada que ver. La gogocera, la prostituta, la muchacha de la trabajadora sexual, deja de hacer lo que hace, ya el chulo se va. No existe. Eso no, una cosa no tiene nada que ver con la otra, aunque para ciertas ideologías parezca lo mismo. No tiene nada que ver. Nada, nada, nada que ver. Desde mi punto de vista. Hace poco yo tuve... Qué buena pregunta esa. Hey, Robertico, me estás emocionando. No me diga esas cosas, chico. Cómico inteligente. No me diga esas cosas. Hace poco, no sé si estuviste al tanto, salió una noticia de un trisporno que después de una afirmación o una escena decide dejar ese mundo. Dice, no, no, yo desde ya de hoy en adelante yo no quiero estar más. No se sabe o no se quedó claro si era por una escena muy desgastante, por un tamaño muy grande, por algo muy vergonzoso, pero decidió en ese momento terminar, que fue el último día. Yo quiero ahora que tú, en tu caso, me digas a qué es lo más grande que te has enfrentado tú en tu trabajo a lo largo de todos esos años. A lo largo. No quiero nombre, no quiero nombre. Quiero pulgadas o centímetros. A lo más grande que tú te pudiste haber enfrentado. No, hombre, claro que sí. Ramón, las tres leches condensadas cubanas. Eso es una rivelada, eso es una ridiculez, una normalidad. Una anormalidad. A ver, el centímetro, que los cubanos nos miran mucho y algunos no... No, eso es como un 12, pero del grosor de una lata de leche condensada. No, eso fue, pero mira, es que me duelen los ovarios y todo, pero nunca lo viste que no me he movido hasta ahora. Pero a ver, vamos a ser un poquito más explícitos con la mano para que las personas... Y del ancho de una... No me cabí en la boca. Eso era... No, no es una cosa rara. Ramón es raro, pero aparte es un flaco, es un viejo que tiene como 60 y pico de años. Todavía está antiguo, Ramón. Cuando yo aquello... Y es flaco, todo malnutrido, es una vaina ridícula. Él me echó lidocaína, porque yo le tenía miedo a aquello tan grande. Y él me echó lidocaína, se echó lidocaína y yo terminé la escena y dije, oye, ¿verdad que soy una bestia? Oye, me tragué todo eso. Yo le dije, oye, olvídate que aquello fue la mejor escena. Yo no podía, ¿verdad? Que yo me subestimo. La lidocaína, explícale algo. La lidocaína es una anestesia para dormirte en el huequito, para dormir cualquier cosa. Pero bueno, él no me dijo que me había dormido aquello y yo, muchacho, yo con tremenda, me lo había comido con mi ego de cubano, en fin. Te maté. Yo sabía que yo podía, ¿verdad? Y cuando me paro empiezo a correrme algo por las piernas y cuando yo miro me estaba meando y yo digo, ¿me rompiste? No me estoy sintiendo. Y Ramón, que es un HP, me dice, te lo dormí dos horas más y ya termina. Ramón, ¿cómo que tú me dormiste el huequito? Ahora yo me voy a mear llegando a mi casa. Yo tenía un miedo, pero yo puse de todo en ese carro para manejar para mi casa él fue uno de los que me enseñó a dormirme para no sentirla. Mira, para esto, no sé si lo habías contado antes, pero está interesante. Ramón es un animalito. Ahora, ¿cuál ha sido la más pequeña? La primera, la primera, mira, yo llego a a un sitio que fue mi primera escena y el tipo era un musculoso que no sé qué y me empieza a tirar foto y de pronto se la saca y le digo, espérate, y eso de cosa es y yo tengo que hacer una película. Sí, la película es conmigo y le digo, ay, ya. con eso. A ver, entonces, dime igual. Era una cosita así, era una cosa rica. A ver, a ver, para ti eso es una cosita. Eso es una cosita. Mira, me voy. Me voy. Robertico, mira, es que lo que sucedió, mira, esto es una cosita. Me voy. Me voy. Mira, ¿qué es lo que sucede, Robertico? Eso es lo más rico del mundo. De seis y medio a siete es lo que a mí me gusta para mi vida personal. De seis y medio a siete es lo que a mí me gusta para mi vida personal. Pero para la industria, yo tengo unas nalgas, bueno, en aquel momento que pesaba 200 y pico libras, yo tengo 56 de nalgas, yo tengo un diámetro, es lo que es al lado, ¿verdad? Una circunferencia, perdón, de 56 de nalgas y eso tiene que ser un animal para que se vea y para la industria verdaderamente tienen que ser cosas exageradas que yo en mi vida privada no pudiera aguantar constantemente ni ninguna mujer. Esos hombres no tienen vida, es el cuento. Esos hombres no pueden tener vida y aquello era muy regular, le dicen Mr. Regular porque es como que el que rompe a las muchachas, ¿me entiendes? En la industria y aquello, ay, qué asco, qué cosita tan que no me sentí nada y yo pensé que yo iba a la olla, yo sentí una actriz. Ay, aquello era como que y para después me tocó un dominicano. ¿Dominicano? Sí, un dominicano que yo he hecho muchas películas con él, se llama Carlos Carrera, yo he hecho muchas películas con dos actores, uno cubano que se llama Juan Largo que es muy parecido a Ramón y un dominicano que se llama Carlos Carrera y me encantó, me encantó, me encantó porque fue una escena que yo viví, fue una escena que yo sabía que hice un buen trabajo. ¿Con quién mejor grabar? ¿Con una mujer o con un hombre? No en cuanto a gusto, sino a la grabación, a comodidad. Definitivamente la comodidad con un hombre, yo a mí no me gustan las mujeres aunque yo he hecho películas con mujeres, yo siempre he sido la pasiva pero no me gustan las mujeres, eso para mí me es incómodo, no me gusta el olor de la mujer, no me gusta ver aquello, ay, es una incomodidad para mí tremenda y el hombre, tú eres la princesa de la escena cuando es el hombre, ¿me entiendes? Aparte también me gusta manotear a los tibos, son un poquitico masculinas, ¿me entiendes? Y con la mujer tienes que tener cuidado. ¿Cuánto tiene que durar un hombre para llegar a ser actor porno? Por lo menos 45 minutos a una hora, porque entiendes que si nosotros vamos a hacer una escena ahora, yo me empiezo a tirar fotos y me empiezo a tirar fotos contigo y tenemos que pasar por todas las posiciones, tú tienes que ponerte duro para pasar por todas las posiciones para las fotos y después tienes que bajar aquello y empezar la escena otra vez. Es decir que un eyaculador precoz no es mi caso, pero estoy haciendo la pregunta, un eyaculador precoz no puede ser actor porno. Un eyaculador precoz tiene que tener dinero en el porno y en la vida. Olvídese de eso. No jodas, tú puedes tener la chiquita pero eyaculador precoz es un problema. Eso es un problema muy serio. Normalmente las mujeres, digo, en la vida normal de una mujer cotidiana, la cotidiana, la regular. Se niega a dar el huequito de atrás. Yo también. En el caso de una actriz porno, tú puedes firmar una clánsula donde diga yo todo menos esto. El huequito, sí, claro. Yo vendí mi huequito tres veces como si fuera la primera vez hasta que se dieron cuenta. Explícame qué cosa es vender el huequito y cómo puedes hacerlo tres veces. Bueno, porque si la escena no ha salido, tú le puedes meter el cuento a la compañía que es tu primera vez. Soy yo como en dos meses hice mi primera escena del huequito de la puerta de atrás, ¿me entiendes? Y le cobré un feed de esos locos porque era la primera hasta que ya después se dieron cuenta que no era la primera. Pero mira, eso no es para mí. Ese huequito, déjalo ahí, no me interesa absolutamente nada que tenga que ver por ahí. Eso duele mucho, no quiero, no me gusta, no me da nada, me da dolores de cabeza. Ese huequito yo se lo dije a mi marido el día antes de casarme porque él se iba a Pairac y lo he hecho tres veces en la industria porno y a lo mejor dos o tres veces más durante mi relación y ya, olvídate de eso. No me gusta, no me interesa nada que tenga que ver por ahí, me duele, eso no tiene nada que ver. Si usted le da placer la puerta de atrás pues vaya amiga, a mí, no me interesa. Esto es más íntimo, obviamente tú tienes el derecho a responder o no. Yo dije hace dos programas atrás que iba a dar la opción de tocar como el dominó y el sin paso. En todos los centros de trabajo existen las infidelidades, no sé, por un ejemplo los hospitales, el médico que está con una enfermera y tiene su relación o el médico con una autora y después se ven. En el caso del mundo de la industria del porno puede darse el caso de que una actriz llegue a sentir algo un poquito más allá por un actor y decían verse fuera de ese estudio de grabación a escondidas o eso nunca puede pasar o no debe pasar o no pasa. Es muy raro y te voy a explicar porque el punto de tú hacer eso en un centro de trabajo es acostarte con la persona, ¿verdad? El primer encontrón que tú y yo tenemos es acostarnos. Pero te hago la pregunta porque me afirmaste que es pura actuación en la mayoría de los casos. No sé, en el caso de los hombres nunca le he hecho la pregunta. A mí no me ha pasado y es muy difícil. Te voy a explicar porque yo creo que es imposible. Nosotros somos muy abiertos y respetuosos y la mayoría de nosotros tenemos pareja. ¿Me entiendes? y la industria del cine para adultos es sana. Es más sana que la industria de la televisión, que la industria de los youtubers, que la industria del entretenimiento. Es muy sana, muy pura, muy sana y muy pura. Yo que he estado en las dos, te puedo decir que yo prefiero la industria del cine para adultos. ¿Por qué? Porque somos muy reales, nos ayudamos mucho porque si tú ganas, yo gano, porque unidos vendemos más. Es una cosa, es un concepto muy bonito y no hay cabida para eso, no hay cabida para un tarro, no hay cabida para nada de eso porque separamos el sexo de las emociones. Yo tengo la duda y me imagino que alguna otra persona también, ¿cómo es el proceso pregrabación? Tú llegas, te presentan a un actor que a lo mejor nunca en la vida has visto, 10 minutos y ya o hay un preámbulo de conversación y cosas, no existe nada de eso. ¿Cómo es ese proceso pregrabación? El primer año me fue un poco difícil pues porque yo no era famosa y yo no podía escoger, ya después que yo cogí un nombre ya yo escojo con quién y me dan una lista de personas con las que yo, que tienen available y si ahí hay algunos los cuales yo escojo que yo, que están en mi lista de personas con las que trabajo pues lo cojo, si no pues quiero acostarme con alguien nuevo pues yo lo busco, digo, ah mira con este no me he acostado y es muy bueno en sus escenas, déjame tener una escena con él. Nosotros previamente cada dos semanas tenemos que hacernos cuando estamos activos un examen, un panel de sangre que va directico del ADN que ahí están todos los STDs, todas las situaciones que se pueden transmitir. Yo personalmente después de mi primer año cuando cogí mi nombre empecé a poner mis reglas y una de mis reglas fue preservativos. aparte del panel que tienes que hacerte cada dos semanas tienes que ponerte tu gorrito si no, aquí no entras al huequito. Sin gorrito no entras al huequito. Y eso debería ser una canción de reggaetón. Sin gorrito no entras al huequito. Y nada, es así, es un menú. Acuérdate que aquí las reinas somos nosotras, ustedes no sirven, ustedes no sirven, whatever. Es la única industria que la mujer le paga más, es la única industria que es feminista, es la única industria la cual la mujer es la que manda. Yo llego al set, yo escojo con quién acostarme porque yo soy Angelina Castro. Yo te digo lo que, mira, no me toques, no me metas, a ver las uñas, a ver las uñas tuyas. Sí, tú me puedes meter el llevo. No me puedes, no me, no, a ver el camarógrafo con las uñas, el camarógrafo, a ver como las uñas. Dicen que lo que enseña las uñas sí. Las uñas así, no así, viejo, poño. Juan, las mujeres enseñan las uñas y no sé qué pasa, Juan. Tú sabías eso, ¿no? Sí, sí, sí. A lo mejor lo hizo para cogerme a mí. El pelo no me lo puede tocar, no me escupa, hay cosas, cada uno tiene sus reglas. Y no, yo escojo todo lo que yo quiero hacer. Los hombres somos seres inferiores a las mujeres y con grandes problemas de trastorno de la personalidad. Casi siempre tú le puedes preguntar a un hombre con cuántas mujeres tú has estado y que no lo tiene apuntado en nota del teléfono, tiene una libretica. Yo he estado con dos ciertas mujeres. En el caso de las mujeres no pasa así. Pero a ti te quiero preguntar, ¿tienes certeza de que cuántos hombres pueden, ¿con cuántos hombres pudiste haber tenido censo durante...? Mira, yo he tenido privada en 41 años 7. Privada, personal. Personal. Ahora, te estoy hablando en la industria. En la industria son googleables, nos tendríamos que poner y aparte, es tan repetitivo porque es casi siempre el mismo. Es una piscina muy pequeña de tipo, ¿me entiendes? En mi vida privada, one night stand, cosa de noche, una pila, yo no... no mucho. Es que mira, Robertico, no hay un número, no pasa. No, no sé, Robertico, no te puedo decir. No es que no, no, no quiero ni especular porque no sé. Es que hasta más, fíjate el trauma que yo tengo. Yo conocí ahora a Juan Diego. ¿Juan Diego? A Juan Diego. La cara me la grabé. Yo porque sé que tú eres Robertico y comediante, pero a Juan Diego yo lo veo en la calle y la cara me la grabé. Lo primero que yo pienso, ¿yo me acosté con Juan Diego? Yo no sé de dónde yo conozco a Juan Diego. ¿Y tú sabes a cuántos tipos yo le he ido? Yo le he ido para arriba que ellos me han saludado y yo le digo, ¿qué me acosté con Diego? Dejo que te conozco. ¿Me entiendes? Y puede, me cuesta grabar. ¿Puede darse el caso de alguien que sí se haya acostado contigo y tú no te acuerdas? Sí. Se da y qué triste para un hombre yo no he acostado. Se usa mucho el enajenarse para hacer una escena del sexo. Yo sé que está prohibido usar drogas y cosas, pero... Sí, pero mírala, hay un tratamiento, besito, para el doctor Eduardo de Miami Lakes Medical Center que es una inyección, es una inyección que es intravenosa, se dice en español, y te la mantiene erecta por cuatro horas. ¿Al hombre? Al hombre. Y en el caso de la mujer, cuando te hacía la pregunta, era como tomar o consumir algo que te aleje de lo que estás viviendo, de que tú estés y no estés. Es ilegal. Sé que es ilegal, pero cuando usted te arrancas en un baño, nadie sabe. No, 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 se para, tú se lo ves. Hay mujeres que yo estoy segura que en un sexo que no es profesional estén todas y cosas, pero a mí no me ha tocado, nunca me ha tocado. Cuando tú ves una escena de sexo hoy en día, tú sabes si esa mujer o ese hombre puede estar bajo los efectos de... Aparte, sé que yo no puedo ver una película, no puedo venir una película regular, porque mi marido y yo nos sentamos a ver Netflix y lo que estamos es para cogerle todo, no ponemos concentrarnos, estamos para cogerle todos los mistakes que hizo el productor. Todos los mistakes que hizo el productor, lo estábamos, mira la luz estaba mal, mira aquello, que si el reloj no lo tenía puesto en la escena anterior. Es muy difícil cuando tú eres un creador de películas o cuando eres un cineastra o whatever, ver una película y disfrutarla sin mirar esos defectos que uno le ve y así yo lo hago con la industria porno. Las mujeres son muy gritonas y hacen el mono muy rápido. A veces no están... ¿Qué es el mono? ¿Cómo es el mono? Bueno, un mono de un animal. Ajá. Uh, uh, ah, ah, ah. El mono porno es... Uh, uh, ah, ah, ah. Es el mismo. Ah, le dicen el mono porno. Es el mismo. Porque es el mismo. Uh, uh, ah, ah. Es el mismo. Es el mono. Parecen todas monas. ¿Me entiendes? Sí, pero con... Tú sabes. Ay, que van a pensar todo eso. No, tranquilo, tranquilo. Aquel está. Aquel acaba de abrir la ventana. ¿La abrió? La abrió. Aquel acaba de abrir y le va a sacar una teta. Espérate. No, es que la... ¿Cómo se llama? Las... Son de impacto. Las ventanas son de impacto. Ah, bueno, bueno. Pero tú tienes un tono de voz bastante alto y como esto es un barrio de que la gente habla bajito. Un barrio fancy. Por eso yo no vivo aquí. Angelina, esta pregunta... ¿A ti te queda más cómoda que te digan Angelina o que te digan tu nombre? Angelina, a la otra no... La otra es aburrida. Ok. Quiero que le digas tu nombre y apellido real a las personas que lo tenía más para adelante pero entramos y se me pasó. Me llamo Francis Valdés. Francis. A ti, en este tipo de conversación, ¿te gusta que te llamen Francis o te gusta que te llamen? Para nada. Para nada, porque es que Francis no soy yo. Y Angelina, con Y, ¿te gusta más o Angelina? Angelina. ¿Cómo te gusta más? Angelina. Angelina de Ángel. Angelina. Mi nombre no es en inglés. Mi nombre es en español. Pero tú sabes. La gente, uno dice Angelina, otro dice... Todo el mundo me dice Angelina Castro. Angel, yo, ya me lo han dicho tanto. A mí me puede decir Angelina o me puede decir Angelina. Lo que no me puede decir es Ángel o no me puede decir Angélica porque ese no es mi nombre. Mi nombre es Angelina Castro. A quien le gusta y a quien le duela. Ok. Te voy a seguir diciendo Angelina. Angelina, esto es una pregunta muy en los tiempos de ahora. ¿Tú crees que una mujer que sea ahora un OnlyFan es una actriz porno frustrada? Ay, no. Para nada. No la considero una actriz porno, la considero una creadora de contenido sexual. ¿Cuál es la diferencia entre una actriz porno y alguien que crea contenido sexual? ¿Cuál es la diferencia de un comediante con una carrera como el tuyo y un tipo que hace chiste en TikTok? Bueno, yo te pudiera dar mi explicación. Es exactamente la misma que la mía. Hay cosas y hay cosas. Una actriz porno es una actriz porno. Una muchacha que hace... Hay actrices porno, hay gente que hace porno y hay creadoras de contenido sexual. Tres cosas totalmente diferentes. Las actrices porno ya somos pocas porque eso venía de una industria. ¿Me entiendes? Hay cantantes y hay cantantes de karaoke. Las actrices porno que estuvieron acogidas en la industria, que fuimos las premiadas, que fuimos la de la industria, las pioneras, no que yo fui pionera, yo empecé mucho, mucho, mucho después que se creó todo eso. Y existen las creadoras de contenido sexual que son las chicas de OnlyFans que yo las aplaudo porque gracias a todo lo que tuvimos que pasar las actrices porno han llegado sitios como OnlyFans para poder hacérselo mucha más fácil a ellas. Que es una cosa que muy pocos quieren darse cuenta de eso. ¿Tú crees que la industria porno tienda a desaparecer como dicen que va a desaparecer la televisión producto a surgir estas mismas plataformas de OnlyFans por ejemplo? ¿O tú crees que nunca va a desaparecer la industria porno? La industria del cine para adultos no va a desaparecer porque somos pioneros en todo OnlyFans existe porque nosotros abrimos la puerta para eso los downloads existen porque se tuvo que inventar para el porno los networks existen porque el porno creó network las tarjetas de crédito en el internet se inventaron para la industria del cine de adultos o sea nosotros somos los pioneros en muchísimas tecnologías las cuales todos disfrutan hoy yo te puedo decir ahora por la industria porno lo que va a pasar en 10 años en el internet ahora mismo y siempre hemos sido unos visionarios en lo que está sucediendo me alegra enterarme y oír de tu boca eso que es alguien que está dando una respuesta basado en en tu propia experiencia personal yo estuve haciendo la tarea y me apareció si estoy equivocado corrígeme que tienes más de 280 películas realizadas mucho más ok bueno ese fue el número que yo vi yo quisiera que tú me hicieras una anécdota buena y una mala que se puede hacer aquí durante esas vaya vamos a ponerle un poquito más 350 películas una buena y una mala una buena voy a empezar por la mala que es la más comica ok mira la mala la de Ramón no cuenta no la de Ramón no cuenta la de Ramón Ramón es Ramón la de Ramón no cuenta una escena yo creo que malo a mi no me ha pasado nada chico para decirte la verdad pero una escena cómica que fue mala pero fue cómica y que hoy yo la veo como comedia fue una escena de la puerta de atrás que tuve que siempre lo hago y digo que yo tenía mucha hambre y me comí una ensalada César ¿verdad? me salió una lechuga así de ahí no te puedo creer y el tipo andaba sacó la lechuga y yo sentí como que me estaban sacando algo y el tipo ahí sacó una lechuga y me dijo oh lechuga y siguió mira pues mira yo te voy a dar una sorpresa yo te voy a dar una sorpresa yo tengo esa escena mira para allá no que horrible que horrible que horrible que horrible no que fuerte no es broma es broma este va a ser uno de los pocos programas donde yo no le voy a poner escena a la persona porque entonces ahí si me van a banear a mí entonces y a ver y la buena y la buena hay algo bueno algo cómico que más estos productos que están acá fueron por una escena mala que terminó siendo en una escena buena que bueno porque hay personas que están viendo que están viendo los productos y no entonces eso es bueno que lo hayas dicho a esta altura del programa porque hay malas cabezas por ahí que dijeron eso te va a poner bueno porque ahora Angelina me trajeron mira yo yo soy alérgica al látex y yo me entero a través de una escena que yo tuve con una compañía donde yo hice un solo que es cuando la mujer juega con ella misma con juguetes sexuales de muy mala calidad me dieron el juguete y hice una reacción alérgica en mi money maker y aquello cogió un olor pesadísimo un olor que yo nunca había sentido y un actor muy famoso que se llama J. Mack la metía y cuando la sacaba yo decía y yo decía ¿qué está pasando ahí? y aquel metía hasta el momento que el mismo olió y me empezó a poner aquello en la boca y yo vomité en plena afirmación yo se lo vestí en plena afirmación porque se quedó así la escena olía olía yo no se lo editan olía a goma quemada a goma quemada y es que yo tenía un desbalance de pH increíble pues por el juguete de chino malo que me habían dado en la escena conclusiones creo estos productos con una compañía de productos orgánicos y naturales que se llama Garnish Gardens y este producto es el más vendido en esa compañía hace más de 8 o 9 años por arriba sí explícame la función la función bueno aquí te traje el de la mujer que este es el travel size que este es el que se lava que es para lavarlo y este pues nada mira léelo tú y dime qué dice en inglés o español en español qué dice cómo se llama cómo se llama bueno en español íntimo natural chocha spray ah bueno ese es el chocha spray el chocha spray yo lo creo primero que nada creo este es el del hombre porque el hombre empezó a usar el de la mujer y decía oye que mi mujer piensa que le estoy pegando los tarros esto es un lavado femenino exterior esto es una espumita que tú te lavas la niña el niño como tú quieras y te balancea el pH porque tu pH puede joder desbalancear el pH a tu mujer también especialmente si has tenido una relación matrimonial o si estás sudado y lávansela con esto y el spray este que función hace ese es un spray para las personas que no se lo pueden lavar en el trabajo exterior o interior exterior chuchu chuchu ustedes hacen o tu 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 te echas tu spraycito ese spray tiene tiene una historia bonita mi abuelita estaba en cama y yo la estaba cuidando yo creo este spray dos años antes de sacarlo y yo quería algo que matara el olor pero yo le doy mi producto a mis amistades pero nunca les creo y me dice oye esto es buenísimo oye niña todo el día fresquita y no le creía mucho porque a mí no me convencía pues a yo usar tanto el wash yo no tenía cómo comparar el olor ¿me entiendes? eso me mataba el olor pero mi abuela estaba en cama y yo tenía que cambiarla y un día me pasé de cambiarla y aquello tenía un olor que no había nada que se le podía echar mi abuela estaba en cama yo la bañaba yo la cambiaba el pamper y todo y yo cojo ese spray y empiezo y eso es lo único que tenía y aquello cortó todo el olor que había en ese momento me acuerdo que eran como las 8 de la noche y estaba en cama en mi casa y yo llamo al tipo y le digo mira mañana me hace falta que saques ese producto porque es lo mejor que hemos inventado y efectivamente salió y ha sido todo un éxito hasta el punto que tuve que crear el del hombre ¿dónde podemos donde las personas pueden obtener? geangelina.com ok vamos a ponérselo aquí aquí abajo y después cree otro a través pero esto no tiene que ser la industria no tiene que nada que ser con la industria esto es un aceite íntimo que puede ser tanto para exterior como para interior que se llama slide into something natural yo odio cuando estoy teniendo relaciones con mi marido y a él le da por usar aceites y lubricaciones que me empiece a dar picazón al otro día porque no todos los aceites son naturales y las mujeres no saben que hay cosas que te van a dañar ¿me entiende? estos son puros aceites naturales pero lo que más me gusta del aceitico es que no tienes que echártelo en la mano usted puede coger su muñequito y echarte el aceitico en el muñequito y seguir mi amor porque no hay nada déjame decirte que odio es una mujer más que tú te eches todo ese aceite y cojas así después la hagas así a la sábana también lo que me dan ganas es virarme y darte una galleta porque no hay oye el palo se me para bueno no se me para el palo ya no me gusta ya no quiero hacer nada se corta porque tú sabes lo que es esa sábana llena de aceite como odio yo eso ese aceitico el pump y el tipo de aceite solucionas todos esos problemas y eso viene a través de esa escena que a mí me marcó tanto donde fue totalmente positivo una cosa negativa que me pasó bueno ya saben ahí pueden adquirir los productos y ahí está toda la mano de Angelina sobre esos químicos literal vamos a entrar un poquito de nuevo en el tema porque hay hay cositas también que quiero que la gente sepa fuiste nominada varias veces en los años 2012 14 15 16 18 premio fan varios premios que se siente que se siente al estar nominado en estas categorías en estos premios en la industria mira yo soy ganadora de un premio ADN que es el equivalente del premio Oscar en la industria del cine para adultos lo digo el equivalente para que la gente sepa que tipo de premio es y yo fui ganadora yo no yo no me enteré que estaba nominada porque yo no le presto atención a nada de eso a mí esos premios me dan mucha risa porque son categorías para mí yo no quiero decir la palabra estúpida pero son categorías como que de verdad ay Robertico yo no veo esos premios tú sabes lo que es y ahora todas vestidas porque las actrices porno se tiran los trapos más brillantes son los Oscars Robertico son los Oscars si yo he visto alguna de esas y ahora la escena orgía del año y para allá van todos los ganadores yo le quiero dar gracias a todos mis co-hosts al que me las metió al que me las sacó es una estupidez Robertico yo he estado nominada que los senos más grandes coño díganle los mejores senos díganle a mí que me los hizo no me den el premio a mí no sé las nalgas más grandes gracias pollo tropical ¿me entiendes? es como que el premio que yo me gané es el premio que es el fan award de la actriz porno del año ¿me entiendes? eso era un premio que yo me quería ganar y me lo gané sin saber que estaba nominada porque como no le presto atención me parece tan tonto si es como que el oral del año ya va a ella yo que le quiero gracias a Dios y a mi mamá que tiene sentido a tu mamá con eso vieja y hacen una pregunta hacen como en el Oscar que pone un pedacito de la escena si lo ponen la ponen la ponen hasta la dima ¿tú me entiendes? ay es que es la cosa más tonta y ellas se los toman tan en serio y hay un red carpet y tú y yo número uno yo iba en jean yo soy un desastre yo iba en jean no me tomo nada en serio ok me reía yo me meaba con los speeches de aceptación yo estoy hablando en el pasado pero si yo no hice mala tarea yo creo que ahora en el 24 tú tienes una nominación tengo una sí debo tenerlo que no le prestas atención nominaciones siempre no me digas que no lo sabes no lo sé todos los años ahorita me llega capaz que me lo gana y me llega tú tienes una nominación en 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 no se que es eso siempre explícame que es eso siempre me están nominando Robertico no le presto atención porque las nominaciones lo único que te dan es un prestigio falso yo le presto atención a lo que yo hago diariamente me da risa los premios tanto a la música a mí todos los para mí todos los premios es una falsedad es las compañías que necesitan mencionarte para que tú como tonta vayas y repostees estoy nominada estoy nominada y lo que le estás haciendo es dándole prestigio un premio que verdaderamente no lo tiene ¿se paga eso? no yo me gané premio cuando menos dinero estaba haciendo yo hice dinero con cojones el año pasado y no me gané ni uno ahora se da dinero como para alterar los premios yo nunca he dado yo no sé pero yo sí sé que hay premios que son que nada más se los ganan las muchachas de las compañías que financian los premios yo todavía no creo ni los Grammy bueno te la voy a poner más fácil ahora ¿cuál película recomiendas tú ver de Angelina y cuál no recomiendas ver? mira yo las recomiendo todas y te explico por qué porque las hice yo y yo soy dueña de mi propia producción pero tu favorita así que yo mi favorita es con Nat Turner en un ring de MMA donde esa película duró dos horas ¿cómo se puede buscar? Angelina Castro ring MMA y es con un moreno top de la industria en aquel momento y esa fue una de las películas que me lanzó esa es una de las películas que hasta ahora la gente menciona yo estaba en una jaula de martial arts de artes marciales y aquello fue una bestialidad de película ¿has tenido más escenas con personas de color que con blanco? sí ¿tú las pides? sí 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 yo pido las bolsillas como a mí me gustan para las películas es decir nada que ver eso con la relación de trabajo ahora con Trujillo puede ser pero Trujillo no llega Trujillo me va a matar yo le he dicho a todo el mundo que Trujillo es cortito Trujillo pronto nos vamos a ver por aquí también así que tranquilo yo jodo tanto a Trujillo nada que ver con Trujillo pero yo si yo haría una película con Trujillo también sería en un ring ahora ¿cuál no quisiera que nunca vieran? la que tú dices esta es de las mías la fatal chicos las que las que son solos con mujeres eso es una mierda esa mierda yo no la sentía yo lo hice porque los fans me lo pedían hasta que un momento me dijeron ya mija sabemos que no te gusta ninguna película que yo tengo con mujer sirve no me gustan las mujeres siempre se habla mucho de los cubanos que han llegado a Hollywood a la industria de los mandatos de los millonarios los cubanos que han triunfado sin embargo yo siento como que en la industria de porno como que no se le da el lugar en tu caso ¿tú crees que no se te ha dado el reconocimiento y el lugar que llevas dentro de la industria siendo cubana y habiendo puesto el nombre de Cuba en esa industria muy alta es correcto ¿crees tú que no? a mí sí se me ha dado pero no en el mercado cubano a lo mejor no pero yo mi primer mercado es el mercado americano ¿me entiendes? mi segundo mercado es el mexicano y mi tercer mercado es el brasileño los cubanos no están por ningún lado ahí que es una cosa que yo siempre he dicho que no he entendido ¿me entiendes? y a mí sí se me ha dado si yo soy the hottest thing salida de Cuba antes de los misiles a lo mejor no me entendiste yo te hablo dentro de la comunidad cubana no, no ellos no porque soy una gorda porque no soy el tipo de actriz cubana porno que ellos visualizan que ellos visualizan y eso es lo que siempre me dice yo era una gorda tú me estás diciendo cosas que ya yo sé hacer ¿tú crees que tu musculatura tu cuerpo o cuerpón de mujerona cubana típica ¿te ayudó a diferenciarte del resto? claro pero claro pero aparte yo no soy la única actriz cubana existen muchas otras está Luna Star que todavía está existe Abela Anderson que ya no está existe Diamond Kitty Abela Anderson es cubana Abela Anderson es cubana también no Abela Dangerous es otra Abela Anderson es la joven es cubana pero todas son niñitas sí que parece más jovencita como de 20 años exacto aunque tienen ya 30 pero parecen muy jovencitas y hasta más pero entre las actrices cubanas sí hay ese reconocimiento porque mi última es mi último con mi última convención vino Luna Star y me llamó tía Castro o sea ella sabe que yo soy la tía Castro yo soy la vieja yo soy la abuela de todas ellas pero aparte a mí me da mucha risa porque cuando estábamos coincidíamos en premios y en cosas yo soy grande y ellas son unas niñitas chiquiticas todas que me llegan por aquí cuando nos tiramos la foto de las cubanas eran ellas como chiquititas y yo que soy siempre como el triple de ellas y yo las apoyo muchísimo siempre hablo de ellas cuando me dicen que yo soy la única cubana no yo soy la cubana que más ha estado y la que ha hecho su crossover pero existimos muchas cubanas y otras cubanas que no no me sé el nombre porque no estoy al tanto pero hay muchas cubanas que la comunidad cubana no apoya la gente que te reconoce por la calle ¿cómo se acercan a ti a pedirte una foto o un autógrafo o simplemente se te quedan viendo y con la duda será o no será o algunos en el caso de los hombres se pasan de la raya nunca nunca he hecho así como que alguien que se pase ¿me entiendes? es dependiendo la comunidad y dependiendo la edad los viejitos me conocen por América TV por la cosa nostra por los shows de televisión las personas de los 20 y pico de años o los 30 me conocen por la muchacha que hace contenido de cocina mira la cocinera ¿me entiendes? están los cuarentones y los cincuentones que me conocen por mis películas mi trayectoria en la industria del cine para adultos es dependiendo la edad de las personas como me reconocen es muy difícil que si yo estoy con un hombre venga alguien a reconocerme venga alguien a pero aparte yo tengo cara de pesar y aparte soy altísima y soy actriz ¿me entiendes? hay gente que de verdad saben quién soy pero no y me pasa mucho con los negocios que yo represento las personas están porque lo vieron en mi perfil pero muchos son incapaces si lo vi en el perfil de Angelina porque están al lado con la mujer ¿me entiendes? porque están con la mujer o porque le da pena decir en público que saben quién es Angelina que esto me ha pasado mucho en la parte que habla español en la parte que habla inglés no le interesa nada a nadie le interesa eso punto y aparte veo que hablas mucho de tu hijo en diferentes programas y entrevistas y eso habla mucho de ti por lo menos a mí me da la impresión real de que eres una buena madre de que eres alguien que realmente la familia la tienes bien separada de lo que fue tu trabajo o de lo que gira alrededor de ti ¿cómo te ve tu familia tus padres tu familia más cercana y tu hijo? ¿qué crees que piensan de ti? cuando mi hijo cumplió 18 años yo me senté con él y hablamos de todo mi hijo sabe que yo soy el trispueno que tiene 23 que es maestro actualmente de música clásica y sustituto en escuelas todas las escuelas de Miami usé singular y son tus hijos tengo uno de 9 y uno de 23 pero bueno el de 9 está perdido en el mundo no sabe nada ¿me entiendes? un niño pero bueno igual ya a los 9 años te voy a hacer ese cuento con él porque él es venezolano cubano ese es más adelantado que el otro que nació aquí mi hijo de 23 años a los 8 años él me vio en televisión como yo empiezo la televisión a la misma par que el cine de adultos él no caía en que yo era mami es al trispueno mami es al trispueno mami es al trispueno y no, no, no hasta el día que él empezó sexualmente a tener su curiosidad y se dio cuenta que coño era una al trispueno pero fue muy natural porque yo ser buena madre y mi familia tomarlo muy normal él no si hasta más cuando él tenía 20 y pico de años no hace mucho hace como 2 años durante el coronavirus yo tengo un podcast que yo hago en Castro News que es mi Facebook donde yo le pregunto yo he sido buena madre yo tengo un podcast con mi hijo donde yo le hago todas las preguntas sí, sí hemos visto por lo menos yo he visto por eso él da preguntas yo lo crié que eso era normal y los hijos son los que tú crías y las mentalidades de los hijos son las cosas que tú les inculcas y para él eso es muy normal él sabe que no es una cosa normal pero yo soy una madre muy normal ahora él piensa que yo no estoy criando a su hermanito bien eso sí me lo dice siempre porque ahora él tiene los huevos de decirme cómo tengo que criar a mis hijos me lo dice no estás criando a mi hermano bien mi hermano lo tiene todo y es verdad celo no, no es celo porque él lo tuvo todo igual pero cuando lo tenía todo no se daba cuenta exacto y él no ve eso y él no ve eso y el chiquitico sabe que mami es famosa sabe que mami hace show de cocina y te voy a enseñar qué es tan lejos a un comentario de adultos y qué estupidez cometen los adultos en la en con sus hijos sin darse cuenta el bullying en este país es algo muy grande muy grande y es una cosa y el cyberbullying es algo que se hace que se está normalizando mucho en la sociedad mi hijo chiquito viene y me dice mami yo le dije no sé qué cosa una chiquita en la escuela porque ella dice que tú no sabes cocinar y tú eres la mejor cocinera y tus shows son los mejores y yo le digo dime exactamente la chiquita le había dicho que su mamá dice que la mamá de Víctor no sabía cocinar no, la señora estaba pasando y el que estaba al lado del marido y habló mierda de mí por inseguridad y esa persona no se está dando cuenta que es su hijo pero aparte le dijo a la chiquita de quién era la mamá porque me ve en la escuela entrando porque yo no voy yo no pongo a mis hijos en las redes sociales para mí eso es un tipo de abuso infantil terrible yo no pongo a mis hijos en las redes sociales hasta que no son mayores de edad y ella me ve entrando y rara vez lo voy a buscar a la escuela por eso mismo por las estupideces y la ignorancia de la gente ¿me entiende? los niños son los que tú crías y esa muchachita que no sabe ni quién coño soy yo ni tiene que tener el nombre de Angelina Castro en la boca que lo que tiene son ocho años estaba hablando mierda de mis cooking shows porque la madre se siente de alguna manera con una connotación negativa a un comentario y es muy difícil eso le pasa a todo el mundo ¿tú crees que la industria te ayudó a hoy en día saber cuando un hombre se acerca a ti con las intenciones que viene? ¿tú tienes ese detector de con solo mirar o instalar una conversación? mira yo soy la tema más fácil con que acostarse págame y así yo los mato yo no quiero casarme contigo no me interesa ni nada yo tengo marido yo tengo de todo ¿tú quieres acostarte conmigo? págame y hoy en día que tú estás fuera de la industria si alguien viene a hacerte una oferta de dinero si la aceptas todavía me la hacen constantemente todos los muchachos que están en la industria ahora vieron mis películas y para ellos su top es matar a la top para ellos su top es cogerme yo ahora que no tengo las rodillas para ninguno de ellos y matarme porque eso fue como yo subí matando al top que ya tenía su edad ahora la oferta más tentadora a mí me ofrecieron 20 mil dólares que no ha sido la primera vez el otro día por acostarme con una mujer y un hombre los cuales la fantasía de él era tener un trío conmigo y la mujer me ofreció hasta 20 mil dólares y a mí no me gustan las mujeres y son actores actrices no para nada son dos personas normales de la vida real de la vida normal que ellos querían tener esa fantasía me imagino o bisexuales no sé lo que sea friquitones te ofrecieron 20 mil dólares 20 mil dólares así que Juan lo que estaba pensando y lo hubiese hecho y lo hubiese hecho si fuera el tipo nomás o si la fantasía no hubiese sido ella formar parte de eso ¿me entiendes? oye tú sabes esa gente yo no sé cuánto han trabajado capaz que no sé la gente va lejos por la fantasía y yo no sé de dónde sacaron ese dinero para yo ir a hacer un mal trabajo ¿y si crees que pagarían 20 mil dólares o a lo mejor en el momento que tú le dijeras vamos no 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 a mí me han ofrecido de todo a mí me han llamado príncipes de Dubái que mi loca voy yo para allá pero mis amigas han ido y me han contado y mira lo que te perdiste mira la niña cobras comisión cuando le pasas esa información ¿me entiendes? sí sí esto es una locura mira tú tienes que entender que para las personas normales los artistas como no sé los cantantes la gente de las novelas son admirables yo y no me gusta te dije que desde el principio que no me gustaba hablar de mí porque no no me gusta ser narcisista pero para las personas que son famosas yo soy interesante ¿me entiendes? un cantante no ve al público el cuento que le quieran meter como alguien interesante de hacerle preguntas ¿me entiendes? porque ellos son los que tienen los ojos arriba sin embargo yo estoy en un lugar con todas esas personas que tienen ojos arriba y las preguntas vienen para mí de ellos porque eso es una cosa rara no te topas con una como yo todos los días y eso a mí me hace muy grounding a mí eso me pone en el piso constantemente no sé si se dice así en español porque yo me doy cuenta de lo peculiar que soy yo y de lo difícil tú has tenido en tu show todo el mundo nada más hay una yo así mismo es creo lo mismo que tú te hemos visto mucho incursionando en la televisión como presentadora conductora se te vea muy bien no te estoy diciendo algo por decírtelo tienes el ángel que hace falta para eso cómo te ves en un futuro viviendo de eso o más de a lo mejor de una producción en la industria o ya te quieren separar por completo de la industria y solamente enfocarte en tu marca todo el mundo se pregunta cómo coño yo me mantengo todo el mundo de dónde saca el dinero angelina me entienden mire número uno yo no vivo caro yo tengo un qué carro manejo yo no sé qué vaina es eso un no no disculpa pero no me fije qué marca es tu carro un un Toyota un Civic una vaina de esa barata eso es lo que yo tengo yo vivo en la misma casa desde que tengo desde que llegué a este país yo no vivo grande me entiende y al ser dueña de mi propio contenido yo recibo cheques de regalías por el resto de mi vida voy a recibir de lo que ya he hecho aunque discúlpame que te interrumpa pero en esta ciudad manejar un carro de un precio no significa que la persona porque los conozco que los manejan muy caros y viven en un Fitch es bueno es lo que te estaba contando del amigo que me oye Jean-Pierre le dije el chiste que me dijiste no se lo supo explicar pero se lo dije no es un chiste muy antiguo que iba a ser el cubano típico que lo ves por la calle en una cadena y guanda el carro dentro del Fitch exacto exactamente yo la gente se pregunta cómo yo me mantengo yo no me mantengo ni de las redes sociales porque no porque no pudiera mantenerme de eso si estoy baneada constantemente y me mantengo de las regalías del porno ahora cuando yo no estaba baneada en las redes sociales y yo hacía muy bien si las redes sociales me daban mucho 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 dinero y los patrocinadores y todos me daban mucho dinero voy a explicar a las personas que como yo a lo mejor tenía la duda que cosas están baneados producto a su marca en la industria porno su nombre lo asocian que va a ser algo que no es aconsejable para las redes y por lo tanto donde quiera que ella suba su marca como que le restan o le quitan visibilidad el alcance le quitan alcance es decir a lo mejor lo ven 10 personas nada más o sea tú puedes poner una foto mía y a ti no te quitan alcance yo pongo una foto mía en mi plataforma y a mí me quitan el alcance bueno ahí se lo dejo de tarea yo para ir terminando porque llevamos un rato aunque ha pasado y no se me olvidan nada que tenga que ver con comida y nos da tiempo porque el patio light cierra a las 10 son las 8 y 10 minutos en el momento que estamos aquí y a todos los que nos están viendo si no han ido todavía al patio light les recomiendo que vayan ya Angelina estuvo por allá una noche la pasó muy bien pero no le dio tiempo a probar la comida por eso de aquí vamos a salir para allá pero antes de salir para el patio light que está en el Cuerlan Mall te quiero hacer una pregunta y quiero que me la conteste de verdad dime ¿tú crees que yo pudieras hacer un alto porno? tendría que ver qué dotado estás pero aparte que tendría que ver qué dotado estás tendría que ponerte en una situación un poco embarazosa porque yo quiero que tú entiendas que no es sexy ser alto porno ¿no? no, para nada no es sexy para nada porque si tú piensas que ese camarógrafo que tú tienes ahí es suficiente imagínate el tipo de las luces imagínate la maquillista imagínate cuatro otros comemiendas que están por ahí porque nada porque están en el ser y que tú tengas que concentrarte en mí que a lo mejor no soy la mujer que te gusta pero tiene que funcionar tu aparatito y que yo no te voy a ayudar porque yo traje el mío y tú yo tiene que funcionar porque lo trajiste tú y con un productor que puede ser mi esposo o puede ser un negro de seis pies reposando su codo con una cámara en tu hombro mientras tú me das si tú crees que tú puedes hacer eso lo puedes hacer no, yo no déjame a mí haciendo cuentos oye es un placer haber estado contigo gracias a ti ojalá y no sea la última vez estoy seguro que muchas personas en los comentarios si usted se quedó con deseo de ver más y de alguna pregunta que yo no hice póngamela aquí en los comentarios y pídame que traiga de nuevo Angelina por acá que yo con mucho gusto la voy a tener yo siempre termino de la misma manera yo digo dos veces buenas noches buenas noches y el invitado dice la tercera yo creo que para mí hoy ha sido una buenas noches buenas noches buenísimas noches que mira que pasan los años y sigue siendo estivo no ¡Gracias!